Yo me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó que si el novio es un fermazo, que si la niña no vale nada y amasaban los guantas o los panaeros en Arcalá y yo a lo mío, sin distraerme, el camarón se lo lleva al río cuando se duerme soltera, yo no me creo, mandarme ya los regalos lo mismo que a un catafeo, que dos cucharas de palo tendrían las cotorronas a la gara y satisfacción si vieran a mi persona senta sentada en el folletón igual que Sansón hablaba con todos los filisteos por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas soltera yo no me creo a mi pepe en esta lucha le dispararon un arcaucito y gorda de una carrucha quisiera mucha tenerme a mí rodeada de bayoneta voy por la calle con mi no sé y me llueve la maceta pa' ti, la rosa pa' ti el clave y yo pa'lante queriendo a pepe que en las batallas si en hay aguante te dan julepe soltera yo no me creo y voy a gastar en membrillo tres mil duros amadeo que tengo bajo un ladrillo tendrían las cotorronas a la gara y satisfacción si vieran a mi persona senta sentada en el folletón igual que Sansón hablaba con todos los filisteos por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas soltera ya no me creo ya la cosa va de buena, ya me critican hasta la juar morcelina bien morena, la sabanilla y el armoa no es lo propio de una dama, tenés foñitos en el colchón perindolas en la cama y una salea de quitibón ay que tole tole, vaya orgorio mayo pa'lante con los faroles de mi casorio soltera ya no me creo y luego la parejita nos vamos a ti en trineo igual que el homocobita tendrían las cotorronas a la gara y satisfacción si vieran a mi persona senta sentada en el folletón igual que Sansón hablaba con todos los filisteos por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas soltera ya no me creo